De acuerdo con el reporte del 18 de septiembre, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 68 personas recuperadas, 5 fallecimientos y 36 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado. De esta manera, el Estado registra 4.726 personas recuperadas, 7.140 casos positivos y 1.111 fallecimientos. La dependencia informó que las defunciones se registraron en el IMSS y corresponden a una mujer de 67 años con hipertensión arterial sistémica, un masculino de 79 años sin ninguna comorbilidad, un masculino de 78 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión arterial sistémica, una mujer de 74 años y una mujer de 51 años sin ninguna comorbilidad. El Estado registra hasta este momento 12.415 casos negativos y 483 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 3.581 se han registrado en la CESA, 2.273 en el IMSS, 670 en el Issste y 616 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 437 se han registrado en la CESA, 500 en el IMSS, 148 en el Issste, 11 en otras instituciones, 1 en un domicilio particular y 14 en un hospital privado. Hasta este momento Tlaxcala registra 1.225 casos, Apisaco 808, Chautempan 492, Guamantla 435, Zacatelco 346, Contla 264, San Pablo del Monte 216, Yauquemecan 202, Calpulalpan 196, Tlaxco 182, Totolac 159, Tetla e Ixtacuixla 150, Papalotla 134, Santa Cruz Tlaxcala 133, Apetatitlán 132, Panotla 127, Zompantepec 112, Chalostoc 106, Nativitas 103, Teolocholco 88, Amahak 87, Tepeyanko 86, Tlal, Telulco 73, Xicot 5 72, Tenazzingo 64, Tepetitla, Tetlatlauca y Xaltocan 58, Tequexquitla 49, Guatzinco 48, Nanaca Milpa 45, Güeyotlipan 43, Tetlanocan 42, Cuepeaxla 41, Tocatlán e Ixtenco 40, Nopalucan y Ayometla 37, Alzayanca 30, Zitlaltepec 29, Terrenate, Ayocomanitla y Coajumulco 27, San José Teacalco 25, Chilo Xostla, Yacuamanala 24, Atlangatepec 23, Sanctorum 22, Texoloc 19, Muñoz de Domingo Arenas 18, Mazatecochco 17, Españita 15, Santa Polonia Teacalco y Zacualpan 13, Quiletla 12, Benito Juárez 11, Lázaro Cárdenas 10, Tecopilco 9 y Emiliano Zapata 7. En el acumulado de lamentables fallecimientos se suma una defunción de reciente confirmación que se registró en el IMSS y corresponde a una mujer de 87 años sin ninguna comorbilidad. Además, en el IMSS falleció una mujer de 74 años con diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica. Con información de la redacción, Ahora Noticias.